La Biblia Quisento Cacán y Katomase Igualdemilis. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Cómo te vas a dar la vida? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, compadrito? Ah, sí. No te vayas a bailar. No te vayas. ¿Qué más? ¿Que más? Digo, no te vayas a bailar. ¿Qué más? No te vayas. No te vayas a bailar. Ay, no, man. Te vayas a bailar, pero no te vayas a bailar. A ver, no voy a irnos a las de la policía. ¿Qué? Para mí, está suave y acuerdos. ¿Qué es el anhelo? ¿De qué puede ser? Adina, vamos a hacer algo. Vamos a ver. ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos da? no hay nada más que como ellos. No, ¿es que estás? ¿Cuántas cosas? Si te haces que te pese a dar un diario de la mano, ¿sí? No, no, no. No, 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 no. ¿Qué más? Si te pones el diario, ¿qué te pones? ¡Gracias! Tiki chis qua te iz naeng te zonkil xoichite. Ta intapalol. Amoake noxsemiciciiwa. Wante alzenka whoelik. Ta ino chimo chimoanewe ikwota. Kee mans no weinan. Se yo mas yo titacoaca. Shimosewi Ximotalikote. Kee niu mani chischii ui n xoichit. Yeke niqa kwatsin shik cipagwa. No chiquatsin shik paka yon xoichit, El antiguo para oír, las azatelas, las azatelas, las azatelas, las azatelas, las azatelas y las azatelas. También, El corazón es rica y su asistencia. Porque las personas estén vienen de las condiciones. El mundo y las plantas están en la zona. Las plantas están en tierra y en las plantas están en la zona. Sí, esto es un elemento de planta. El mundo y las plantas están en la zona. y sus luces, o sea, y sus ruedas, y sus luces. Sí, no hay nada de nada. Se le va a tomar agua, pero se le va a tomar agua. Se le va a tomar agua, y se le va a tomar agua. ¿Por qué? Eso lo hace. No hay agua que se le va a tomar. ¡Ay, Dios! ¡Bien, señor! ¡No está bien! No está bien. No puedes hablar de eso. ¡Estás bien! La imagen es la que más hay en el proyecto. La imagen es la que más te dejo el púster. ¿Ya está bien? ¿Me gusta más? ¡No puedo, nunca puedo leer! en mi vida. Ya te voy a hacer cosas para hablar. No te preocupes ni siquiera, ni siquiera. Ay, ya no me preocupes. No te preocupes, ni siquiera. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No, ya no. Ya no, ya no. No, no. Ya no sé. No, no, no. ¡Ay, Manti! ¡No, Kualián! ¡Yek miak teki tuanik saati del tanemiliaya! ¡Masikita sa! ¡Ikintzin! ¡Taltik pagnantzin! ¡Testiochivak ikainta olzin! ¡Gual miak este kitini na mech takamatke! ¡Tatiochival talzin! ¡Tatiochival kiokzin! ¡Tatiochival tonaltzin! ¡Testayokolijke! ¡Inikatitamasehuaske! ¡Bueno! ¡Bueno, ma! ¡No konev! ¡Toni, ma! ¡Nik telpia miak tekit! ¡Tatamu ni kemanti! ¡No konev! ¡Kual kweke yan sin tzín! ¡Nikayetoka tikitaskia! ¡Telkual tzín kiizak! ¡No, koliakomu iskon! ¡Tatine esti siliz! ¡Kee mas no konev! ¡Kanti walak katitech palewiko! ¡No, no konev! ¡No, no! ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Qué tal? NUBA Hola lo He Campion ida la y no No In D En En Twitter обс en Inter El país no es muy rara, pero no puede ver si el país es un país. Por eso no se puede ver como un país en el país. ¿Puedo ver el futuro? Entendremos cómo está el país que meses. ¿Qué haces? De hecho, hay más detalles. ¿Cómo se puede ver? más tisque más nicta sota intato antes no cual sinti kim poca y tatu ni guan guan jesica ticiste a intekit guan tac mitzta cachíguas no que más no con neve semitimos yo tisque titequitique a mutisánica y esto canto tatocci guan jesu de canica no titas tostoke dios toques y caín tota más ceguali se emas ne limansi ay mamacita nes ni cochitea ta cualca ni ati ne te postanos no salóni ompa nikish nestiti que niu tiktate que gustis que jinto minzi te inti xentiliske guan titekiti hikachipauak no con neve que más manzi yehwan nikchiboz ta so ka matik ma niko chitea niko chitea kikakik nanakkela se radionovela kampati kishmati intakualizme koutatekit guan masewal nemilis Concepción Martín Cruz Angélica Gutiérrez González Silvia González Mora Lisbeth Lobato Arteaga Jesús Esteban Bonifacio Antonia de los Santos Álvarez Alejandro Guzmán Gabriela Vázquez González Elvira Leonides Macario Lupita Margarita Leonides Macario Intatozón Teinticacke Iashka Miguel Salgado Tellez Zetal Namikilis Teintichiu Te poseje katanos nozalonitzinaka Siguatatol One Programa de Acciones Culturales Multilingües One Comunitarias PacMIC 2021 One Tapalewi Maite Ibargüengoitia Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México Andee Ibargüengomer Y Gracias.